Te tengo una propuesta, vente conmigo Para que te quedes con tu cuidador Soy fiel a mil palabras y sería un castigo Si te expreso tanto y tú tanto no Solo te digo que amo a Maris Y luego, luego para la eternidad Contigo yo voy a to' All right, yo contigo yo voy a to' Sentado en la serie, en la calle riendo No sé cosas que no pasan Puedes ir contigo afuera de una tienda O en un restaurante de clases Eres la misma siempre Y eso a mí me encanta y lo más que enamora Que cuando no hay to' estás Y cuando hay to' estás, to' estás pa' ser mis señores Si a ti te interesa Vente si te interesa Si te interesa Vente si te interesa Si a ti te interesa Ven si te interesa Si a ti te interesa Solo si a ti te interesa Si es que así lo piensas Elige la peli o la cripeta Si te interesa, vente si a ti te interesa Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, yo estoy dispuesta a pasar contigo en mi eternidad Y recordar el video donde en la calle Notime un beso amaneciendo en un McDonald's Después del show donde te mande un kiss para que lo guardes Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente todo lo que quiero Un hombre para terminar diciendo lo que estoy sintiendo Y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida Tú entregame un par de besos, baby Te convenceré, aunque yo no sepa Si mi propia te interesa, conmigo te llevaré Te llevaré Aunque yo no sepa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, si te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Díselo, lo llamo Mamá, 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 ¿quiéns? Te deflame, ¿quiéns? Dímelo a sube de aquí Ah, ah, ah